Promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, se presentó la quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, a celebrarse en la Ribera Maya de Quintana Roo el 29 de abril del presente año. El cine iberoamericano regala al mundo grandes obras maestras, pero muchas no se dan a conocer suficientemente. Por eso nacieron los platinos. Bueno, hablamos hace cinco años de reivindicar un idioma común, de aprovechar la fuerza de una comunidad de más de 600 millones de personas. Para disfrutar de la vida, para comunicarse y para soñar, no hay nada como hacerlo en español. En los Premios Platino caben todos los estilos, largometrajes, documentales, animación, series, y caben todos los cineastas y todos los profesionales de la industria. Unos premios que nos sirven para enseñar al mundo el gran cine que hacemos en nuestros 23 países, en los que nuestras películas casi nunca pueden competir en igualdad de condiciones con otras cinematografías. Es un honor que México sea la sede de su quinta edición, que ya hace de esta cinco años. De manera que haremos la causa nuestra, ya es nuestra, pero también ayudaremos a hacer esta causa de otras personas y de otras instituciones, para que todos, como ustedes, vivamos la mejor edición, la más importante y la más fructífera para todos, la quinta edición de Premios Platino en Quintana Roo, Xcaret y Rivera Maya. Los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Todos amamos nuestros países de origen. Podemos sin duda abrazar la idea de lo latino. Durante la presentación se dieron a conocer las 13 producciones mexicanas preseleccionadas en competencia de estos premios, entre las que destacan las Hijas de Abril de Michelle Franco, Camino a Marte de Humberto Hinojosa y Vuelven de Isa López. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.